Lectura del Santo Evangelio del 32º Miércoles del Tiempo Ordinario Evangelio según San Lucas Un día, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaría y Galilea Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia Y levantando la voz, dijeron Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos, les dijo Id y presentaos a los sacerdotes Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz Y postrándose el rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias Y este, era un samaritano Tomó la palabra Jesús y dijo ¿No quedaron limpios los diez? ¿Los otros nueve, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo Levántate y vete Tu fe Te ha salvado Palabra del Señor Poder Tal Poder チー Gracias por ver el video.